¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡Sigue gozando! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡No me arrastras! ¡Eso! ¡La sexy bailarina, Pachos! ¡La pequeña, chiquiquiquiquiquita calladera! ¡Ahí! ¡Ahí! No me hagas más daño, he sufrido mucho por ti Soportando tu gratitud, ya no quiero tu desamor Por eso no te quiero No me hagas más daño, no me hagas más daño Yo sé que lo tuyo no es más de un engaño No me hagas más daño, no me hagas más daño Yo sé que lo tuyo no es más de un engaño Me prometes, siempre me prometes que tú ya vas a cambiar Pero son puras mentiras, ya no te quiero más No, 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 no Camila Huerta, Necita Huerta, Manny, Giovanna Huancabelica, Sidney, Yamari Y Luis Buena Pimpó, Alessandra quiere subir el escenario Alessandra quiere subir también Pimpó Las dos chiquitas Hay botoneras Salud Chirme Chito Quintana, Brato Ay, no me hagas más daño He sufrido mucho por ti Soportando tu gratitud Tanto quiero tu desamor Por eso no te quiero No me hagas más daño No me hagas más daño Yo sé que lo tuyo no es que a tú le engaño No me hagas más daño No me hagas más daño Yo sé que lo tuyo no es que a tú le engaño Me promete Siempre me promete Que tú me llamas a cambiar Pero soy pura mentira Ya no te quiero más No, 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 no Chino Quintana Baina Turri Cosita Hay botoneros y botoneras La rica es Miguel Benalina Oye, no me hagas más daño Yo sé que lo tuyo no es más que un engaño Oye, no me hagas más daño Todo lo tuyo no es más que un engaño Vamos pa' Colombia Buenas Lobito 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 Eh, eh Rudy Galina Vamos Nana Galina China de Alateca Para la gente de los cubanos Oh, Chamelos Los cubanos Díazador Ahí La gente del 13 La tablada La gente de los cubanos Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Arrancala de mi alma y mi ser Eso porque me quema mi piel Que no quiere nada Que no quiere huella Que no, que no Que no quiere huella Porque te aseguro que tú, mi amor Que a mí me recuerda Que no quiere huella Que no, que no Que no quiere huella Porque te aseguro que tú, mi amor Que a mí me recuerda Que no quiere huella Que no, que no Y de los besos que yo te di Para que tú sepas que ya, mi amor Que yo ya te he perdido Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Arrancala de mi alma y mi ser Eso porque me quema mi piel Que no quiere nada Que no quiere huella Que no, que no Que no quiere huella Aunque te aseguro que tú, mi amor Que a mí me recuerda Que no quiere huella Que no, que no Que no quiere huella Aunque te aseguro que tú, mi amor Que a mí me recuerda Que no quiere huella Que no, que no Y de los besos que yo te di Para que tú sepas que ya, mi amor Que yo ya te he perdido Que no quiere huella Que no, que no Que no tiene huella Aunque te aseguro que tú, mi amor Que a mí me recuerda Que no, que no, que no Que no quiere huella Aunque te aseguro que tú, mi amor Que a mí me recuerda Que no quiere huella Que no, que no Espérate, el bebé Y de los besos que yo te amo Que yo ya te he perdido Neonachira Yadmín Grande Lucía La excelencia musical Así Diana Cartagena, Elías Audio 15 Che García Elícote de radio, Garante de la Cumbia Elícote de radio, Garante de la Cumbia Elícote de radio Para Chaveta Los cubanos Tienes que pagar mil euros Un día Chaveta Uy, terminas canciones Muchas gracias por esa castanata de aplausos